Canta, canta pajarito Chiu, 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 canta que la vida es corta Y tú cantar mi alegre corazón Con tu suerteo y tu truina Despierta el alba a la noche y hace más Con tu suerteo y tu truina Despierta el alba a la noche y hace más La noche y hace más La noche y hace más Mira que la vida es triste Y tú cantar mi alegre corazón Chiu, 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 chiu Chiu, 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 chiu Canta, canta pajarito Y tú cantar mi alegre corazón Con tus suerteo y tu suerteo y tu truina Despierta el alba a la noche y hace más Con tus suerteo y tu truina Despierta el alba a la noche y hace más Al mar de la África lejana Llena, llena mi pecho de candela Al mar de la África lejana Llena mi pecho de candela El pobre congo hijo de esclavo Añora siempre las palmeras Las cosas, selvas primitivas Y Dios es misterioso, si refieras O chun, chifpa O batala, bachango, yeh, vaya O chun, chifpa O batala, bachango, yeh, vaya Y aquí Si el negro mira la hembra blanca Y aquí Si el negro mira la hembra blanca Tabu 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!